La actriz Saris Sir perdió a su esposo Isaias Gómez en un asesinato ocurrido en San Miguel de Allende, Guanajuato el pasado 30 de septiembre, y aunque la actriz había estado activa en Instagram, recordando al amor de su vida, apenas este viernes reapareció en público y dio sus primeras declaraciones. Este miércoles, en el que sería el cumpleaños 50 del empresario, Saris ofreció una misa en su honor, y en entrevista con el programa Hoy, aunque lucía devastada, accedió a hablar sobre cómo sobrelleva esta dura situación. Lo único que les quiero decir con todo mi corazón es darles las gracias por su apoyo, por su respeto, por su cariño, a toda la gente que ha estado conmigo, que yo sé que aman a mi esposo. Porque es mi esposo, fueron cinco años y medio de estar juntos, lo único que tengo que decir es que es un hombre maravilloso, el hombre más trabajador, el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hijo, explicó. Aunque ahora se siente terriblemente mal, dijo que su fortaleza interior le ayudará a salir adelante. Pronto voy a estar de regreso porque soy una mujer fuerte, y yo sé que lo que hoy en su cumpleaños más quiere es que yo esté bien, es un proceso y los quiero mucho a todos, compartió. Entérate, ¿qué es el reto de la toalla? Famosas se unen con sensuales videos de amor por siempre además de la misa, Saris si recordó con todo su amor a Isaías Gómez a través de su cuenta de Instagram, donde subió algunas imágenes juntos y le dedicó un emotivo mensaje. Feliz cumpleaños amor mío papacito lindo mi muñeco mi prisco 10 de octubre y tu cumple 50 sé que estás festejando en donde estás en un hermoso lugar sé que tienes gran fiesta, y que estás haciendo reír a todos, como me hacías reír a mí sé que ya te aman como te amo yo disfruta amor mío canta baila como lo hacíamos juntos que yo estoy contigo recuerde amor mío estaremos juntos te amo por siempre entérate video llega a boda de Eugenia de Jorgen Calzonés la nieta de Isabel II el terrible suceso ante cientos de sanmiguelenses el empresario Isaías Gómez fue asesinado el 30 de septiembre en San Miguel de Allende cuando entraba en auto a su recién inaugurado hotel de cantera y plata ex casa de Pedro Vargas el ataque fue ante la mirada de varios turistas que disfrutaban del mirador que está a la salida a Querétaro uno de los cuatro lugares más visitados de San Miguel de Allende el ataque se registró a las 5 15 de la tarde de ese día y según testigos el homicida iba a bordo de una motocicleta cuando de pronto le disparó a Isaías al menos en cinco ocasiones el reporte fue canalizado al ministerio público quienes acudieron al lugar para levantar las pruebas periciales necesarias por abrir una carpeta de investigación más del caso circula video de Saris Sid cuando se entera que su novio fue asesinado video empresario asesinado en San Miguel de Allende era pareja de la actriz Saris Sid también lee foto muestra tesorito laura león en concierto se le ve todo por botox galilea montijo no puede mover la cara la chica del clima presume su trasero en candente foto precalifica tu crédito pyme desde dólar 100 mil hasta dólar 5 mdp te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx martira no 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 eso christ